¿Dónde está Alejandro Mere? No, también del lago, del lago Pueblo. No, Alejandro, ¿dónde está? Bien, no te puede alcanzar, ¿eh? Ustedes compiten ahí en Pueblo. Fuerte el aplauso para Alejandro Mere, otro piloto del lago Pueblo. Ahora se abrazan. ¿De Bolsón? Yo lo tenía como de Pueblo, ¿eh? Del Bolsón. Cuarto puesto. Tercer puesto. También del Bolsón. Con moto prestada. A ver si se la... Lo más importante a resaltar, Alejandro, es que corre con una moto. ¿Corre con moto? Una moto Keller. Ah, bueno. El único que está con Keller, ¿no? Bien, bien. No, sí, la moto no es mala. El solo piloto, claro. Tercer lugar. Máquina número 401. El hombre que cumplió años y ahora va a tener la difícil tarea de convencer al hermano de que le venda la moto. Fuerte el aplauso para... ¿Para quién? Para Roque Muñoz. Fuerte el aplauso. Está bien, te queda bien el podio, ¿eh? A ver si se hace costumbre. Ahí está. No, el 2, no. Tenés que apuntar al 1. Ahí está. Segundo lugar. Por ahora. Solo por ahora. Porque ya lo marcó para quedárselo. Roque Muñoz. Que le entregan el cheque. A ver, mostrame el cheque. Roque. Mostrame el cheque. Ahí está. 400 pesos. 200 para Roque. 200 para el hermano por la moto. Lo lógico, ¿no? ¿Dónde está el hermano? Muy bien, ¿sí? Después vamos a hablar de la otra categoría que es Báster Intermedia, ¿sí? Pero por ahora, por ahora tenemos que llamar al...